El estado anímico en Pumas está a tope de cara a su duelo ante Monterrey del próximo sábado en territorio regiomontano. Sin embargo, están conscientes de que los partidos que les quedan deben ganarlos para sumar y estar en la liguilla, así lo expresó Eric Torres delantero auriazul, quien aseguró que la calidad del conjunto universitario tiene que imponerse para sacar resultados positivos. El ánimo está bien. Estamos bien y todos con el ánimo de entrar a la liguilla y sabemos que podemos porque sabemos que tenemos equipo, tenemos calidad y muchas posibilidades, pero para ello hay que trabajar y vienen partidos importantes contra equipos que también están en la pelea igual que nosotros y hay que salir a ganar todos los partidos porque esto está muy parejo. Tenemos que seguir adelante, estamos en la pelea y con muchas posibilidades de estar en la liguilla, pero para eso hay que seguir trabajando y hacerlo fuerte porque viene un partido muy importante y contra un gran rival que es Monterrey, expresó el cubo. El delantero felino reconoció que los últimos encuentros de los universitarios no han sido de lo mejor, ya que después de ir ganando su rival les ha terminado arrebatándoles puntos al empatar el marcador, por lo que el futbolista dejó claro que es momento de rectificar y mejorar para no cometer los mismos errores en los duelos cruciales que se les avecinan. Los últimos partidos no hemos podido cerrarlos como queremos pero sabemos que son cosas del fútbol y que cada partido es diferente con diferentes tiempos, espacios y circunstancias, pero sabemos que hay que mejorar esos detalles y ver qué está pasando con las decisiones que nos pone el profesor David Patiño y ajustar esos detalles porque hay que saber concretar los partidos, indicó el atacante. ¡Gracias!